Tu silencio hablará y a nuestras almas llegará El eco de tu voz no pronunciada En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Entonces en aquel lugar azulado estás Eternamente alabarás En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Tú no estás muerto no Sino que estás en su presencia Y al Señor por siempre alabarás 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 No más que a ti No más que a ti No más que a ti All over us Amén.